¿No comenzamos? Se estaba demorando un poquito la conexión a la red y ya estamos listos, ahora arrancamos. Bienvenidos todas y todos. Saludar a todos quienes se encuentran conectados a esta sesión de Zoom, como había mencionado, a las autoridades de las distintas instituciones educativas de nivel superior, a los delegados y representantes de las organizaciones sociales de los pueblos y las nacionalidades indígenas del pueblo afroecuatoriano y pueblo montuvio. Saludar también ya a todos quienes nos están siguiendo a través de la página, de la fanpage de la Universidad de Amautaihuasi en Facebook. Este evento también está siendo retransmitido en vivo a través de la página web. Solicitar a todos y todas que mantengan en silencio su micrófono y más adelante tendremos un espacio dispuesto para preguntas y comentarios. En ese momento podrán intervenir. Mencionar también que para este evento vamos a contar con la interpretación en Kichwa, que estará a cargo de la compañera Miriam de la Cruz. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. 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 Agradecer nuevamente a las autoridades que hoy se han dado cita en este evento de Tecnología de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Reiterar, por favor, mantener en silencio los micrófonos para que al evento pueda ser más dinámico. Y también mencionarles que los siguientes puntos en la agenda vamos a tener la bienvenida al evento a cargo del Dr. John Anton, comisionado de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Luego tendremos el informe narrativo de la rendición de cuentas en el periodo 2020 a cargo del doctor Pablo Pombosa, presidente y rector de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Luego pasaremos a un espacio de preguntas y comentarios donde podrán intervenir todos los asistentes, tanto los que están presentes en la sala de Zoom como quienes están conectados a través de Facebook Live. Y por último tendremos un cierre a cargo del comisionado Ángel Ramírez sobre el cierre del evento. Así que con eso también comentarles que para este día nosotros habíamos también preparado algunos materiales que quienes estuvieron conectados estuvieron, quienes se conectaron antes de que arranquemos la sesión, estuvieron presenciando y escuchando parte de la diversidad de las expresiones artístico-culturales de los pueblos y de las nacionalidades del Ecuador. Así que en esa medida estaban consultándonos de qué era lo que estaban escuchando previo a arrancar el evento, nada más mencionar aquello. Y de paso poder indicarles que la misión de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi apuesta por un modelo de educación superior intercultural y comunitaria. En tanto, nuestra misión es formar seres humanos que reconocen la relación armónica entre todos los seres de la vida, que ejercen plenamente sus derechos individuales y colectivos para la construcción del estado plurinacional e intercultural sustentado en el buen vivir comunitario. Con esto, ahora sí cedemos la palabra al doctor John Anton Sánchez, comisionado interno para recibir las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, compañero. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de los ancestros, el permiso de la palabra de los mayores, pidiéndole a el Eguá que me abra este camino, el Eguá, el Oricha de los designios. Quiero saludarlos a todos y a todas, especialmente a nuestros 54 estudiantes que tenemos. Ya tenemos estudiantes en esta universidad. Tenemos 54 estudiantes. Hay unos seis en espera para procesos de matriculación. Y eso es una satisfacción muy grande de presentarles a ustedes una universidad que ya funciona. quiero saludarlos saludarlos a nombre de nuestros comisionados internos y externos, al doctor Luis Cují, delegado por la Cenecit como comisionado externo, a la doctora Lourdes Endara, Tomaselli, comisionada interna. que yo le digo que estas son sus flores, sus 53 estudiantes, sus 54 estudiantes, a la comisionada Sara Báez, secretaria, abogada de la comisión. Y, por supuesto, a mis dos colegas de batalla, al doctor Ángel Ramírez, comisionado, delegado por la CONAE, y a nuestro señor presidente de la comisión, a la vez rector, el profesor Pablo Pombosa. Y podría mencionar todos los nombres de nuestros colegas que hacen posible esta universidad, pero a través de el saludo a Anita Bastidas, les tiendo a todos sus, sus, nuestra coordinadora administrativa y financiera, les tiendo a todos sus, sus dependientes, a todos sus subalternos este saludo, lo mismo a su hogar de campaña, también la coordinadora de planificación académica, les tiendo a ella y a través a todos sus subalternos, y al profesor Fernando Llanes, coordinador de la carrera, también les tiendo a sus seis profesores que están con nosotros, yo me siento muy emocionado de, de estar en esta presentación, los ancestros son sabios y lo ponen a uno en el lugar y en el momento preciso, no antes ni después, no es cuando tú quieras, sino cuando los orillas dicen que es ahí el momento, entonces, ahora, yo me siento absolutamente bendecido de presentar esta rendición de cuentas, dar este saludo y decirles que estamos cumpliendo la meta de tener la primera experiencia latinoamericana de una universidad pública, intercultural y comunitaria en medio de la democracia liberal. Esto es un desafío muy grande, este es un desafío de, de apelar, a la epísteme eurocéntrica con el propósito de que nosotros construyamos conocimiento y formemos profesionales desde otras dimensiones del conocimiento, con toda la calidad que puede ser y cierro diciéndoles que justamente este desafío es un paso absolutamente concreto, concreto para descolonizar la sociedad ecuatoriana que tanto lo necesita, la descolonización de una sociedad para que pueda renunciar al monoculturalismo, a la dominación racial eurocéntrica, a la dominación capitalista para construir una sociedad intercultural, un estado plurinacional y una nación del buen vivir. Con la bendición de los ancestros y como dice nuestro mentor Juan García Salazar, la palabra está suelta, doctor Pablo Pombosa. Muchas gracias. Agradecemos la palabra Zaina y la bienvenida que nos estaba brindando el doctor John Antón, comisionado interno comentarles también que la visión de la universidad intercultural Amauta Iguasi es que para 2030 se va a convertir en una comunidad educativa referente del diálogo intercultural de saberes, conocimientos diversos, descolonizados, socialmente pertinentes que recrean el tejido comunitario orientados al suma causay y con eso también vamos a dar paso a la presentación del doctor Pablo Pombosa quien va a presentar el informe de rendición de cuentas. Adelante Miriam. Adelante Miriam. Adelante Miriam. ¡Suscríbete! 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 En el pensamiento andino el tiempo es cíclico. El tiempo tiene un inicio y tiene un fin. Así el año comienza, así el año termina. Así también un día comienza y un día y el día termina. Un saludo cordial a todos los compañeros presentes en esta reunión. Agradecerles por su asistencia. Un saludo especial al compañero Jaime Vargas, presidente de la CUNAI. Al compañero vicepresidente de la CUNAI, Manuel Castillo. A la dirigente de educación de la CUNAI, Norma Bayas. Al compañero Marlon Vargas, presidente de la CONFEÑAE. Al compañero Jaime Aguavid, presidente de la CONAICE. Al compañero Carlos Ocusunay, presidente de la FADONARI. Al compañero Eustaquio Toala, presidente de la FINE. A los compañeros de la FENUSIN. A las demás organizaciones indígenas y del pueblo montuvio y del pueblo afroecuatoriano que nos acompañan. De igual manera, un saludo cordial. A los funcionarios del SES. A las autoridades de las universidades paternas que el día de hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a este evento de rendición de cuentas del año 2020 de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautehuasi. La vida se recrea en forma cíclica. Hay un tiempo para la siembra y hay un tiempo para la cosecha. Cuando termina la cosecha, el agricultor, el campesino, evalúa cómo le ha ido en la siembra. No hay una cosecha perfecta. Siempre hay dificultades, obstáculos, pero al final hay una cosecha. Hoy, 28 de mayo, hemos convocado a diferentes actores sociales e institucionales que nos acompañan para contarles las actividades realizadas en el año 2020. En el marco del proceso de institucionalización de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautehuasi, encomendadas a la Comisión Gestora. Con este pequeño y breve antecedente, voy a presentar. Si me ayuda Alejandro, por favor, con la presentación. Muchísimas gracias. Informe de Rendición de Cuentas 2020 de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautehuasi. Los autores de este informe son la Comisión Gestora, a quienes aprovecho para presentar. El doctor John Antón, comisionado interno. El doctor Ángel Ramírez, comisionado interno también. La comisionada Lourdes Dendara, maestra Lourdes Dendara, que no sé si nos acompaña. La comisionada interna, licenciada Sara Baez. De igual manera, el maestro Luis Fernando Cují, comisionado externo. Gracias al trabajo de todos ellos, ha sido posible avanzar con las actividades. Y que el día de hoy vamos a compartir las principales actividades que se han desarrollado. Este informe lo hemos dividido en cinco partes. Tiene cinco componentes. En la primera parte, haré referencia brevemente a algunos antecedentes de esta institución. En segundo lugar, hablaré sobre el componente administrativo. En tercer lugar, me referiré al componente académico de la universidad. En cuarto lugar, hablaré sobre el componente socio-organizativo. Y para finalizar, haré una referencia sobre los principales nudos críticos del año 2020 y los desafíos para el año 2021. Continuemos, por favor. Muchísimas gracias. Y empezamos con la primera parte, con los antecedentes de esta institución. Esta institución, esta universidad, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta y Huasi, tiene un largo recorrido. Su inicio data ya desde la década de los 80, de los 90, a raíz de las primeras movilizaciones de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales. Quienes, en su momento, plantearon al Estado una propuesta de un sistema de educación intercultural de língua. Es así que el 5 de agosto del año 2004, se da la primera creación de la Universidad Amauta y Huasi con el carácter de particular. Esta universidad, en esta modalidad, tuvo un funcionamiento casi de ocho años y el 4 de noviembre del año 2013, por circunstancias de evaluación que es conocido por la mayoría de organizaciones, se cierra esta universidad y en el 2 de agosto del año 2018, se produce la reapertura de esta universidad. Esto gracias a una gestión desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, que en diálogo con el gobierno, pues, deciden retomar este proyecto. Y la Asamblea lo aprueba como una institución de carácter pública, intercultural y comunitaria. Creado así, la universidad empieza a tener su nueva vida jurídica. Y en febrero del año 2019, se produce el nombramiento de los primeros comisionados de la Comisión Gestora. En junio de 2019, se da la aprobación del proyecto de preinversión, que es financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entre junio y diciembre del año 2020, se da el proceso de diseño de carreras, que más adelante vamos a desarrollar. Y también se hace una proyección para el inicio de clases en el año 2021. Naturalmente, estos son los principales hitos que se trazaron en una hoja de ruta acordada entre la Conalle y el Senacid. En la siguiente parte, voy a referirme al componente administrativo. El componente administrativo de la universidad está dado por la gestión del presupuestario de la universidad. En el año 2020, tuvimos una asignación presupuestaria de 712,948.40 centavos, que fue el presupuesto asignado a través de un proyecto de inversión. El gasto de este presupuesto estuvo dentro del grupo de gastos del grupo 71, que tiene que ver con los gastos en egresos en personal para la inversión, asignado un valor de 420,922 dólares, y de estos se ejecutó el 96.45%. En el grupo 73, que tuvo que ver con gastos relacionados con bienes y servicios para la inversión, se tuvo una asignación de 214,286.51 centavos, lo que estuvo planificado y también lo que se ejecutó fue el 92.47%. En el grupo 77, bueno, consiste en otro tipo de egresos de inversión, en este caso se ejecutó el 76%. En el grupo 84, pues se tuvo una ejecución del 73.83, en el grupo 99, un 100%. En total, la ejecución del presupuesto tuvo un porcentaje del 94.65%, que es lo que se alcanzó a ejecutar en el año 2020. Continuemos, por favor. Dentro de la composición del talento humano que forma parte de la institución, en el año 2020 operamos con una estructura de personal bastante básica, diríamos. En la estructura está el presidente de la comisión gestora, tenemos un secretario abogado de la comisión gestora, tres comisionados internos, un comisionado externo del Senacid, y otro comisionado externo también por el Ministerio de Educación. Cabe destacar que los comisionados externos, ellos no perciben remuneración de la universidad. Ellos perciben remuneración de sus instituciones, sin embargo han estado participando y apoyando en todo el proceso de institucionalización. También dentro de la estructura del personal hemos tenido el trabajo y la participación de la especialista administrativo financiero, bajo cuya responsabilidad ha estado el analista de presupuesto y tesorería, el contador, el analista de talento humano, los analistas de administración y compras públicas, y también hemos tenido el apoyo y la contribución en el trabajo de la especialista en planificación educativa, bajo cuya dirección estuvieron los compañeros, los analistas de informático, el analista de gestión de planificación institucional y el analista de diseño curricular. Con relación a la participación de pueblos y de las nacionalidades en el personal de la universidad, en el año 2020 tuvimos la participación del 4% de afrodescendientes, el 36% del sector indígena y el 60% del sector mestizo. Continuemos, por favor. Bueno, con relación a la ejecución de las actividades planificadas, bueno, aquí para no detener mucho, solamente voy a hacer un resumen. Se planificaron varias actividades, en total 58 actividades dentro de los grupos que ya mencionamos, se evaluaron también las actividades ejecutadas, en general, en resumen, pues tenemos un 87.93% de cumplimiento de las actividades que se planificaron en los diferentes grupos de gastos. Continuemos, por favor. En el componente 3, relacionado con la parte académica, bueno, aquí quisiéramos contarles que en la parte académica, el trabajo en el año 2020 estuvo orientado básicamente a trabajar, a desarrollar los instrumentos, los principales instrumentos, para la puesta en marcha de la oferta académica. Esto es el diseño curricular de cuatro carreras. De estas cuatro carreras, tres al momento se encuentran aprobadas por el CES y una está en proceso de conclusión y de subir a la plataforma del CES. Estas carreras aprobadas que ya tienen la, que tenemos la aprobación del CES son las siguientes. CES Lengua y Cultura, Derecho con Enfoque en Pluralismo Jurídico, Gestión del Desarrollo Infantil, Familiar y Comunitario. La carrera que está en proceso, que todavía nos hace falta subir a la plataforma del CES, es Agroecología y Soberanía Alimentaria. Las características fundamentales de esta carrera, de estas carreras, lo que se ha buscado en el diseño de estas carreras, es de que exista una inter y transdisciplinaridad. Otro asunto, otro elemento importante que hay que destacar, es que tiene como un eje estructurador la vinculación con la sociedad. Tanto así que desde los primeros ciclos, desde los primeros, desde el primer semestre, pues está contemplada estas actividades dentro de las mayas curriculares. Por otro lado, también se ha buscado de que en estos diseños curriculares se busque el diálogo intercultural. Y también se incluya el conocimiento, las sabidurías diversas, tanto de los pueblos, de las nacionalidades, y este diálogo también interepistémico, diríamos, con el mundo occidental. Continuemos, por favor. Bueno, otra de las actividades que ha sido el centro de nuestra atención de trabajo fue la realización del estudio de demanda y territorialización para la universidad. Este fue un estudio que se realizó. Bueno, a pesar de las condiciones que pasamos del año pasado, como es conocimiento de todos, el tema de la pandemia y el trabajo, el teletrabajo que nos acogimos, bueno, se realizó este estudio, se trató de hacer de la manera mayor, de la manera más participativa. Este estudio tuvo como objetivo identificar los campos de conocimiento para generar nuevas carreras. Es decir, lo que se buscaba con este estudio es ubicar cuáles fueron las principales demandas de los jóvenes de todo el país, de las nacionalidades, para que esto sea un insumo para la planificación de futuras carreras de la universidad. Esto también en el marco de los planes de vida de las nacionalidades y pueblos indígenas afroecuatorianos y montuvio. Otro objetivo de este estudio fue determinar la potencial ubicación de los centros universitarios interculturales, así como también las sedes descentralizadas de la universidad. Esto dado el carácter que tiene esta universidad, como se ha planificado o lo han planificado también en diálogos con las organizaciones, de que esta universidad tenga una operación descentralizada. Continuemos, por favor. Otra de las actividades que se desarrolló en el área académica tuvo que ver con el desarrollo del sistema integrado de gestión universitaria e infraestructura tecnológica. Esto con la final de optimizar la gestión de la información de la universidad. En parte de esto, pues, se desarrolló un plan de desarrollo tecnológico de la institución. Este plan permitió la implementación de la primera fase del sistema integrado de gestión universitaria que le llamamos SIGU, compuesto por los módulos de gestión administrativo financiero, también la parte del ambiente virtual de aprendizaje y también la parte de planificación. Para desarrollar este sistema integrado se realizó la contratación también del servicio de infraestructura virtual del CNT para soporte de este sistema de gestión universitaria e infraestructura tecnológica. Continuemos, por favor. Bueno, vuelva a la siguiente, por favor. Sí, quedamos ahí. Sí, otra de las actividades también que se desarrolló el año pasado fue el diseño de la imagen institucional. Esto tuvo que ver básicamente con el desarrollo de un logotipo, de un isotipo también, que represente de manera visual el carácter intercultural y comunitario de la universidad. En esto, bueno, tuvo, se tuvo algunos diálogos también dentro de los comisionados. Luego también hubieron algunos diálogos dentro de la Comisión de Educación de la CONAIE y, bueno, se desarrolló el diseño de la imagen institucional, ¿no? Que, como ustedes pueden ver y han visto en las diferentes presentaciones, tiene cuatro formas abstractas que representan a personas vistas desde la parte superior. Es decir, vemos a las personas, cuatro personas, que están con los brazos y están unidas, diríamos, de espaldas, ¿no? Ahora, los colores de este isotipo tienen un significado importante, ¿no? Por una parte, también representan las regiones del país. Por otro lado, representan los elementos de la naturaleza. El círculo, que está en el centro, la espiral, representan los ciclos, así también representa el tiempo, representa todo el universo, ¿no? Que sabemos que es como se desarrolla en forma espiralada, ¿no? Y también este diseño se basa o tuvo su origen, el logotipo, en la chacana del pueblo Quito, ¿no? Que es originario de acá, de nuestro país. Entonces, continuemos, por favor. También se han generado dos documentos que se desarrollaron con el fin de buscar, de gestionar financiamiento en otras instituciones. Dado que el financiamiento del Estado, pues, siempre hay limitaciones. Entre los comisionados, se vio que puede ser una estrategia importante el desarrollar perfiles de proyectos para gestionar financiamientos de algunas fuentes de cooperación. En ese sentido, se desarrollaron dos perfiles de proyectos, ¿no? El UNPERFIL de proyecto tiene como objetivo consolidar la creación de un centro de tecnologías educativas de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Esto consiste en la implementación de una dirección de tecnologías de información que pueda tener la universidad en el sistema de educación continua que integre el diseño, promoción e implementación de la oferta académica. Esta, también, debido a que en la hoja de ruta de la que se trazó, la educación continua, pues, es parte de lo que esta universidad debe desarrollar. Y otro de los elementos que tuvo este, que tiene este perfil de proyecto, es el sistema metodológico de virtualización o diseño institucional. El otro perfil que se desarrolló el año pasado está orientado es un perfil de proyecto para la creación de un fondo para los proyectos de vinculación con la sociedad. Esto tiene como objetivo de facilitar la gestión de recursos o este proyecto, si tiene ese objetivo de gestionar o de buscar recursos dentro de las agencias de cooperación nacional e internacional para que la universidad pueda tener un fondo y a través de este fondo pueda financiar proyectos de vinculación con la sociedad para los colectivos de aprendizaje y de acuerdo con las demandas y los requerimientos de las comunidades. Continuemos, por favor. En el componente cuatro, se refiere al componente socio-organizativo. en este componente el año pasado pues se ha trabajado con varios actores sociales en relación con tres macroactividades. La primera actividad fue la participación en la consultoría de demanda y territorialización que involucró la participación de varias personas, organizaciones, instituciones. La otra actividad fue la firma de convenios de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad y la tercera macroactividad la participación de actores sociales en los diseños curriculares de las cuatro carreras que mencionamos anteriormente. Continuemos, por favor. Continuemos, gracias. Bueno, en la primera macroactividad que tiene que ver con la participación en la consultoría de demanda y territorialización. Bueno, como os dije hace rato, a pesar de las limitaciones de la comunidad, pues se optó el trabajo con el consultor a través de redes, a través de la virtualidad también. De alguna manera, pues eso permitió llegar y conocer la información desde las organizaciones, ¿no? Entonces, esto permitió tener diferentes voces sobre cómo, sobre las demandas y sobre también los requerimientos que tienen las organizaciones con respecto a la universidad. De las diferentes nacionalidades, así también del pueblo indígena, del pueblo africotoriano y del pueblo montuio, porque este estudio se realizó a nivel nacional, participaron o se desarrollaron en este estudio 26 grupos focales con líderes, con lideresas y representantes de organizaciones de las nacionalidades y los pueblos africotoriano y montuio. En total, participaron 237 personas en este estudio y los resultados de este estudio pues van a estar ya publicados en nuestra página web para que lo puedan consultar o lo puedan ver y también si hay demanda de esta información podemos al final tomar los datos para compartir la información. Continuemos, por favor. Bueno, la actividad 2, macroactividad 2 estuvo relacionada con la firma de convenios para las prácticas pre-profesionales y de vinculación con la sociedad. Ahora, en esta actividad también hay que destacar que paralelo a esta firma de convenios también se ha hecho un trabajo de socialización de las actividades de la comisión gestora en territorio. Por dificultades de tiempo, tal vez también por dificultades de movilización porque hubo un tiempo donde estaba restringido totalmente la movilización en el país, ustedes se acordarán. el año pasado se firmaron nueve convenios de vinculación y también se realizaron nueve reuniones de socialización de los avances de la universidad con las diferentes organizaciones. Estos convenios fueron con la Congeñae, con la nacionalidad Chíver del Ecuador, con la nacionalidad Ciecopae, con la organización Tucaita de Cañar, con la organización con la UNASAI, de Azuay también, con el pueblo Montuvio, con la FOI del NAPO, con la organización Kichwa de Pastaza que se llama APAQUIRU y con la NAPE, que son las organizaciones que participaron en estos convenios de vinculación que básicamente tuvo el objetivo de integrar, diríamos, las actividades que van a hacer los futuros estudiantes dentro de su ejercicio de las actividades académicas y para que las organizaciones puedan generar espacios de participación. Continuemos, por favor. Sí, la tercera macroactividad, como ya mencionamos, estuvo relacionada con la participación de actores sociales en los diseños curriculares. En la parte del diseño curricular, en vista de que somos solamente cuatro comisionados que estuvimos a tiempo completo dedicados a varias actividades que tiene la universidad. Entonces, no es un trabajo que lo hayamos desarrollado los comisionados, sino que se tuvo que apoyar la contratación de personas que conocen el tema y que nos ayudaron en el diseño de estas carreras. Entonces, este trabajo del diseño de las carreras pues tuvo también un proceso, una participación de mesas técnicas con actores sociales, con especialistas. Seguramente en esta reunión están algunos de los compañeros que participaron en estas reuniones. También se hizo un proceso de socialización de estas carreras, de estas carreras y es lo que se ha realizado el año pasado. Continuemos, por favor. Y ya para terminar, espero que no sea muy cansado, pues gracias por su tiempo. Tenemos la última parte que tiene que ver con los nudos críticos del año 2020 y los desafíos para el año 2021. Continuemos, por favor. Bueno, los nudos críticos les llamamos porque son aspectos, son puntos que se han tenido que salvar en algunos casos, ¿no? Entonces, estos son los siguientes. Un primer punto crítico fue la falta de presupuesto adecuado para el funcionamiento normal de la universidad. Les comentábamos que el año pasado tuvimos 712 mil, pues eso casi agotamos todo el financiamiento. Sin embargo, es un presupuesto muy básico, ¿no? Que permitió cubrir las necesidades muy particulares de la universidad. Ahora, otro punto crítico que fue, ya les comentaba, es la pandemia generada por el COVID y las medidas sanitarias de contención. Que esto nos vimos abocados prácticamente todo el país, todas las instituciones que nos vimos obligados a acoger al teletrabajo, ¿no? Y eso cambió la dinámica de trabajo, la dinámica de gestión con las instituciones también, eso creo que para todas las instituciones ha sido un punto crítico, ¿no? También, un tercer punto crítico hemos visto es la falta de una adecuada infraestructura física para el funcionamiento de la universidad. Esto hay que, bueno, me permito aclarar en este punto que la universidad nace prácticamente sin nada, es decir, sin financiamiento, cuando se creó la universidad por la asamblea sin financiamiento, no hubo, seis meses después ya informamos, se dio el financiamiento de un proyecto de inversión, no tuvo oficinas asignadas, el SENACID que fue esta institución promotora de acuerdo a la LOES, pues, asignó unas tres oficinas en una casa patrimonial de acá de Quito y allí es donde empezó a funcionar la primera, diríamos, los compañeros de la parte administrativa, eso fue también un punto crítico. Otro elemento, otro, el cuarto punto crítico fue el laberinto jurídico para la consolidación de la institucionalización de la universidad. Esto también, dado que hay un marco, un marco legislativo, un marco normativo nacional que está en la LOES, el reglamento, una serie de normativas y también la particularidad de la Universidad de Amantegua, sino con las características que establece la LOES. Continuemos, por favor. Y un quinto punto crítico fue las relaciones políticas entre actores sociales y la universidad. Esto, bueno, dado el mismo carácter de la universidad de que nace con el carácter intercultural y comunitario, desde su conformación pues estuvo presente el principal actor de esta institución que es la CONAIE y también las organizaciones regionales, ¿no? Entonces, en ese marco sí ha habido un proceso de diálogo, a veces también ha habido discusiones, sin embargo, pues eso se ha ido superando en algunos puntos, en la mayoría de puntos, ¿no? Otro nudo crítico ha sido una lenta relación institucional con las organizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo afrocuatoriano y pueblo montu. Esto también quizá por la dinámica de las organizaciones, ¿no? A pesar de que esta universidad nace desde el seno de los movimientos indígenas, desde la CONAIE, sin embargo, lo que hemos visto es que de pronto no ha habido una participación activa desde las otras organizaciones sociales. Sí quisiéramos destacar la participación de la CONFENIA y en parte también la participación de la Ecuador y no, pero del pueblo afroecuatoriano también sí ha habido un interés de algunas organizaciones y del pueblo montuviu también, pero este proceso ha sido lento, ¿no? O sea, demanda más trabajo, más diálogos, nos han pedido visitas y a veces por situaciones pues no hemos podido llegar a los territorios y eso quizá ha creado un distanciamiento, ¿no? Pero consideramos que se ha avanzado algo importante en llegar hacia los territorios. Un séptimo nudo crítico fue la variación de las delegaciones a la Comisión Gestora. Esto también es un tema que de alguna manera pues ha afectado al funcionamiento de la Comisión Gestora. Octavo punto crítico fue los retrasos en el desembolso porque esto ocurrió a inicios del año cuando los primeros desembolsos pues empezaron a ocurrir entre marzo y los primeros meses pues tuvieron dificultades de financiamiento, ¿no? Continuemos, por favor. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que quedan para, de la universidad para el año 2021? Aquí queremos señalar y quisiera más adelante en la fase de preguntas que quizá mis compañeros comisionados ayuden a ampliar si hay preguntas sobre el caso, pero lo que estamos viendo los desafíos desde los comisionados. O sea, ¿qué vemos? Un desafío que vemos es que un primer desafío es concretar el modelo de gestión intercultural y comunitaria en la universidad. Eso es un punto que ha sido mencionado por las organizaciones tanto regionales como nacionales en cómo las organizaciones participan en la gestión de la universidad y cómo esta parte, este elemento intercultural y comunitario se traduce ya en el quehacer en el día a día de la vida universitaria, tanto de la parte administrativa, de la gestión, de las carreras, de todos. Un segundo desafío es tener autoridades universitarias que correspondan al carácter comunitario ordenado por la ley. Esto, dado que la LOES como está aprobada, pues, si bien lo menciona de carácter público, comunitario, intercultural, pero no dice más y por lo tanto todo el proceso de elección de autoridades y todo el sistema está sujeto a lo que dice, a lo que establece para todas las universidades de la LOES. Y eso hay, diríamos, hay de cierta manera inquietudes, preguntas desde las organizaciones, ¿no? De que siendo esta universidad con estas características, quizá debe de tener otra, otra, otro, otro, otra normativa, otro marco normativo a lo que regule esta, esta particularidad. Un tercer desafío es el renunciar a la colonialidad del poder y el saber en las autoridades rectoras del sistema de educación superior. Esto también es un reto, ¿no? Porque sabemos que las instituciones que están regulando todo el sistema de educación superior, pues, están desarrolladas bajo una concepción diferente de ver un modelo, un sistema de educación universitario tradicional. Sin embargo, pues, este proyecto, esta universidad amerita otro marco, otra forma de ver este proceso. Un cuarto desafío es implementar un modelo educativo basado en el paradigma viejial que sea consistente con las necesidades educativas de las nacionalidades y los pueblos y también la calidad educativa. Ese es algo también fundamental y es algo que siempre también nos están recordando nuestros compañeros dirigentes, los compañeros amautas que nos dicen hay que, no hay que perder de vista el pasado y sobre todo estos principios nuestros, de nuestras culturas ancestrales, pero también nos toca ver el presente, es decir, ver cómo con todos estos elementos esta universidad también puede hacer una educación de calidad y también con miras a lo que viene en el futuro de las nuevas tecnologías. Entonces, el quinto desafío tiene que ver con hacer realidad la práctica comunitaria y la participación de las comunidades y agentes sociales de las nacionalidades y pueblos. Esto es otro elemento. Aquí un pequeño detalle que quisiera compartir es que dentro de los estatutos de la universidad se incluyen o está considerando el Consejo de Sabios como un elemento para que los sabios de las diferentes nacionalidades y pueblos puedan tener un espacio para, desde ahí, aportar a la universidad, aportar en la parte de la gestión académica, así como también en algunos elementos directrices de la universidad. Continuemos, por favor. Y el sexto desafío es diseñar una propuesta de evaluación de la gestión universitaria de acuerdo con el modelo de gestión de la universidad. Esto es otro elemento fundamental. ¿Por qué razón? Porque en el primer caso que conté al inicio en los antecedentes, cuando se hizo el proceso de evaluación de la primera universidad de Amauta Iguasi, evidentemente se tomó los mismos criterios que se utilizaron para todas las universidades para el caso de la Amauta Iguasi, de la anterior Amauta Iguasi en particular. entonces eso hace reflexionar de que esta propuesta, esta universidad ahora con el carácter de institución pública, intercultural y comunitaria debe de también tener otros parámetros con los cuales el Estado evalúa a las universidades. Entonces en eso también es una de las actividades que este año pasado se trabajó. nos falta avanzar más, pero es un tema que es un desafío no. El séptimo desafío es llevar la universidad a los territorios propios de las nacionalidades y pueblos. Esto también es un reto muy grande para la universidad de Amauta Iguasi. Hemos visto en territorios, por ejemplo, en la Amazonía que si bien es cierto ya existen las universidades, están en la Amazonía cuatro universidades, sin embargo los jóvenes de las comunidades, de los pueblos de las nacionalidades tienen una barrera, una barrera geográfica para acceder, una barrera económica también para acceder a las instituciones universitarias. Entonces allí está el desafío, cómo la universidad puede generar una estrategia de llegar hacia los territorios. entonces un octavo desafío es responder a las expectativas de acceso a la educación superior por parte de los estudiantes de las nacionalidades y los pueblos del país. Esto también por, como todos conocemos, el sistema actual de admisión se lo hace a través del sistema del Senacid, es decir, la inscripción de los estudiantes, la postulación, luego la universidad oferta unos cupos y el Senacid prácticamente hace todo el proceso de selección y nos entrega una lista de los estudiantes que van a ser admitidos a la universidad. Es decir, prácticamente la universidad lo único que hace es decir tantos cupos tenemos y el Senacid es quien entrega la lista de los estudiantes. Ahora, este sistema si bien es cierto que tiene algunas ventajas sin embargo lo que vemos a nivel ya de los territorios de los pueblos y de las nacionalidades es que también constituye una barrera enorme para que puedan acceder muchos jóvenes. Entonces ese es un reto también ahora ustedes conocen que se está planteando una reforma a la LOES se esperaría de que se vean también mecanismos y estrategias para que esto pueda superar que pueda diseñarse otros mecanismos para la admisión de estudiantes. Y un noveno desafío es consolidar la institucionalización de la universidad con la necesidad de establecer los órganos del co-gobierno. En el caso más extremo ahorita estamos en una etapa también bastante crítica relacionada con la parte legal de la universidad diríamos. La comisión gestora de acuerdo a la LOES que fue aprobada en el 2018 asigna un tiempo de duración de tres años de funcionamiento. Estos tres años inició el 2 de agosto del 2018 y concluye el 2 de agosto del 2021. Y según la planificación se esperaba que antes de que fenezca la comisión gestora se pueda realizar el proceso de elección de autoridades de la universidad. Sin embargo en la realidad vemos de que al menos casi el primer año fue una pérdida un tiempo perdido por los detalles de nombramiento de los comisionados por el detalle de que no había financiamiento y tuvo un retraso muy grande un retraso de un año sin embargo a pesar de que no hubiera habido ese retraso lo que vemos es que las condiciones como establece la LOES para la elección de autoridades requiere primeramente que tengamos estudiantes que hayan cursado con la mayoría de los semestres de la carrera es decir que tengamos estudiantes al menos ya que estén en cuarto semestre de la universidad cosa que nosotros no tenemos recién estamos empezando con estudiantes que acaban de iniciar otro requerimiento que plantea el reglamento es que tengamos profesores con nombramiento cosa que tampoco tenemos al momento ¿por qué? porque estamos funcionando con un proyecto de inversión y no tenemos partidas no tenemos presupuesto de gasto corriente lo cual nos impide tener y solicitar partidas para llamar a concursos de nombramiento entonces la mayoría bueno todos nuestros docentes al momento pues tienen contratos de servicios ocasionales es reícito no cumplimos igual ocurre con los compañeros anunciativos que de acuerdo a la LOES pues quien elige a las autoridades es la comunidad universitaria entonces eso prácticamente al momento es imposible que podamos cumplir y estamos a dos meses prácticamente de que se acabe el plazo y ese es un desafío que en este momento pues la universidad afronta y que aprovechamos para socializar y contar a los diferentes actores que están escuchando esta rendición de cuentas se espera quisiéramos que la nueva asamblea tome en su agenda esta situación de la universidad de la muerte de la muerte de la muerte y se pueda ver mecanismos para que esto no ocurra caso contrario lo que se prevé si hay un vacío legal sería la intervención del CED para llenar este vacío legal que se va a generar continuemos Alejandro por favor bueno muchísimas gracias gracias por la paciencia para escuchar yupaychani yumit san rumi es inshuar muchísimas gracias al terminar quisiera dar gracias a todos los compañeros a todas las personas a todas las instituciones que de una u otra manera estuvieron pendientes en este año de lo que ocurre con la Manta Iguasi a todos los dirigentes a los funcionarios a los bueno no digo nombres porque seguramente obvio y no quisiera generar algún resentimiento de todo corazón un agradecimiento a todos este ha sido un trabajo en minga diríamos de todos los comisionados ha habido dificultades internas ciertamente pero hemos ido superando y es lo que hemos alcanzado a realizar el año pasado muchísimas gracias cualquier inquietud en la siguiente fase pues podemos continuar continuemos por favor considerando Gracias de ahí a la intervención del doctor Pablo Pombosa presidente de la comisión gestora y rector de la universidad intercultural Amauta Iguasi y ahí teníamos un breve resumen en la interpretación en Quichua de la intervención del doctor Pombosa en este momento indicarles que se abre el espacio para preguntas y comentarios tanto en el Facebook Live que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y además también a las autoridades a los delegados a los representantes de las organizaciones sociales que se encuentran en la sala de Zoom pueden ir levantando su mano y les vamos a dar la palabra en el orden en que van levantando entonces esta indicación y previo a eso solo comentarles que la propuesta educativa de la universidad intercultural Amauta Iguasi está enfocada en que la universidad es un medio de integración y cohesión de los pueblos para fortalecer un proyecto social, político y cultural que responde a la realidad actual por eso nuestro enfoque educativo se orienta a superar esa concepción que reduce a la formación que se integren al mercado de trabajo en que la universidad es un proyecto de la universidad en que la universidad es un proyecto de la universidad que se encuentran en la universidad Listo, entonces se abre el espacio para preguntas y comentarios, ahí tiene levantada la mano Jaime Chiriak, así que adelante tiene la palabra. A nombre de la Federación FEPNASHO y Presidente José Tibirán, Anam Gassam, de Mayruz Sanmash, Licenciado Docente de la Universidad Tamautahuasi, Mayruz Sanmash Amikmah Romwe. Primeramente, Licenciados de la Universidad Tamautahuasi, mi nombre es Jaime Chiriak, en nombre de la presentación del compañero José Tibirán, Presidente de la Federación FEPNASHO, y permíteme extenderles un saludo a todos los licenciados de la Universidad Tamautahuasi. Para mí es un magnífico, una lucha del pueblo, donde sí, en verdad, estamos fortaleciendo. Ha habido una universidad que sí nos va a favorecer. También fui unos estudiantes quienes estaban al tanto a la postulación, pero no llegué a alcanzar las metas por ciertas circunstancias, por los puntajes que obtuve por muy bajo de los puntos. Y por ende, sí, estoy también en la segunda vuelta, solo Dios es grande. Tengo que seguir hindiando las pruebas para poder yo también acceder a la universidad, donde sí, en verdad, muchos jóvenes hemos ya perdido la cosmovisión, las culturas que vivían nuestros ancestros. Y me parece muy magnífico esta universidad. Y yo les felicito a todos los compañeros Kichu, Ashuar, Waurani, Montuvio, que han dado el seguimiento a la lucha para que esta universidad siga adelante. Felicitaciones y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Gracias, Jaime Chiriab, por este reconocimiento a la gestión de la Universidad Intercultural Amauta, Iguasi. Tenía también levantado la mano el señor Jaime Vargas, presidente de la Condaye. No sé si sigue ahí. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, ahí se le escucha fuerte, claro. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primeramente agradecer la invitación a mi estimado Pablo Pombosa, nuestro rector, presidente de la Comisión Gestora, y también a todos los comisionados, que para nosotros ha sido importante este gran equipo. Un equipo que ha trabajado incansablemente por la institucionalización de esta universidad, que es para nosotros importante. Desde la CONAI aplaudimos esta gestión. Claro que siempre con tropiezos a veces ha habido inconveniencias, pero eso nos ha permitido avanzar. Y también saludar a todo el equipo técnico, administrativo, sí, de nuestra querida universidad. Saludar a todos los hermanos del pueblo montuvio, del pueblo afroecuatoriano. A veces habíamos estado discutiendo, ¿verdad? Y hoy día en la rendición de cuenta el doctor Pombosa decía de que sí habíamos tenido diferencias, habíamos tenido dificultades. Cuando dijimos de que esta universidad es de las nacionales y pueblos indígenas, pero desde la presidencia de la CONAI habíamos planteado de que esta universidad es del pueblo ecuatoriano. Es una universidad plurinacional, una universidad de inclusión social. Es una universidad que nos permite construir desde este espacio y hacer la realidad, ¿verdad? La construcción del estado plurinacional. Y cuando hablamos de estado plurinacional es reconocer, el reconocimiento de nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros pueblos. Y es por eso nosotros nos habíamos planteado de que tenemos que unir esfuerzos y tenemos que unir también, convocar a esta gran minga universitaria, en esta gran minga de conocimiento, en esta gran minga de reflexiones, de unidad de los pueblos, tanto pueblo afroecuatoriano, tanto pueblo montuvio, tanto pueblo mestizo. No puede ser que una universidad pública comunitaria sea simplemente una universidad para los indígenas, sino es una universidad pública con visión comunitaria, pero una verdadera universidad de los pueblos para los pueblos. Y eso quiere decir que la universidad buscará a los estudiantes, tiene que buscar y tiene que llegar en los rincones, a las comunidades más alejadas de nuestras provincias, de nuestras ciudades. En ese sentido, yo quiero felicitarle a mi querido Pablo, Ángel Ramírez, John Antón, Lourdes Endara, a todos los comisionados que han hecho todo el esfuerzo. Si ha habido diferencias, si ha habido inquietudes, que a veces hay que reconocerla. La CONAE siempre ha luchado, siempre seguiremos luchando por la construcción de nuestros derechos, porque en la Constitución mismo reconoce que los pueblos y naciones indígenas, comunas y comunidades, tenemos que trabajar por un proyecto educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior. Es constitucional, no hemos venido pidiendo favores, sino más bien hemos pedido al Estado el reconocimiento de nuestros derechos. En ese sentido, el trabajo de equipo, el trabajo que han hecho desde la universidad, desde la comisión gestora, y también hay que reconocer el trabajo que hemos hecho desde la CONAE, el equipo técnico político de la CONAE. Comiendo o no comiendo, sola sombra, hemos trabajado, hemos hecho todo el esfuerzo para que nuestra universidad hoy haya iniciado, hoy tenemos estudiantes. Y alguna vez yo había planteado de que los primeros estudiantes tenemos que ser los dirigentes, los presidentes de las nacionalidades, de nuestras comunidades. Pero yo creo que los dirigentes a veces no tenemos tiempo para poder estar en eso. Pero yo creo que tenemos que entrar en un proceso, un proceso de vinculación, un proceso de trabajo comunitario. Esta universidad nos permitirá construir y hacer realidad nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras iniciativas comunitarias que tenemos en nuestros territorios, proyectos importantes, turísticos, comunitarios, ambientales, culturales, científicas. Hoy, hoy, esta universidad tiene que también pensar qué hacer con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, nuestros conocimientos, los conocimientos de nuestros abuelos, de nuestros teitas, con los conocimientos de medicinas o plantas medicinales. Hoy hemos podido enfrentar y seguimos enfrentando esta situación sin la intromisión del Estado, sin el apoyo del Estado. Y yo creo que nuestra universidad, digo nuestro, mi universidad, su universidad, tu universidad, la universidad de nuestras comunidades tiene que aterrizar en los territorios. En ese sentido, quiero felicitarle y agradecer por este espacio. Yo creo que no hay inquietudes, no hay por qué decir que está mal, sino está en camino. Y felicitarle y darle todos esos ánimos, ¿verdad? Para que la comisión gestora haga todo el esfuerzo de seguir trabajando por estas grandes construcciones y también invitar a los hermanos del pueblo montuvio, del pueblo afroecuatoriano, de que es importante unirnos entre nosotros, unir entre todos los pueblos y hacer una sola fuerza para seguir haciendo realidad nuestros proyectos de construcción comunitaria. En ese sentido, gracias por la invitación. Pues decirlo, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Agradecemos ahí la intervención del señor Jaime Vargas, presidente de la CONAE, quien rescatar también. La CONAE ha sido uno de los órganos que ha estado presente en la constitución ya de la institución en su fase de institución de educación superior pública y de carácter comunitario e intercultural. Previo a darle la palabra a Nelson Calapucha, que también ha levantado la mano, quería también leer algunos de los comentarios que nos han estado dejando a los participantes de esta sesión del evento público de la rendición de cuentas de la Universidad Intercultural a Mauta y Huasi. Sophie León nos había manifestado, agradece la gestión a todas y a todos. Es un gran avance en la construcción del Estado plurinacional y la incorporación de las conmovisiones y la diversidad cultural de la gestión de la universidad. Esperamos con alegría que este proyecto siga creciendo en beneficio de nuestros pueblos y nacionalidades en pro del acceso a la educación superior con pertenencia intercultural. Un gusto siempre, seguiremos apoyando la gestión. Agradecer también a Sonia Viveros desde la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriano Azúcar que manifiesta que felicita la gestión que lleva a cabo la universidad y que finalmente se logra la institucionalidad de un espacio académico y superior para las diversidades de este país y augura el mayor de los éxitos y también manifiesta que ponen a disposición el apoyo y la contingencia desde la Fundación Azúcar para este proceso de institucionalización de la Universidad Intercultural Amauta Iguasi. Con eso, damos paso a la intervención de Nelson Calapucha. Muy buenas tardes, estimados amigos de la Universidad Amauta Iguasi. Saludarles al rector, al vicerector Joan Antón, a Pablo Pombosa, a Juan Carlos Ramírez, a compañero Lourdes Endara, creo que está Luis Fernando Pugui de parte del CNSID, que son acuerdos externos. Solamente quiero compartir un tema de lo que ya ha mencionado el compañero Jaime como presidente de la CONAIE. Lo que quiero mencionar es la situación o el desafío que nos queda. Uno de los temas que nos quedaba también de las reuniones que hemos mantenido a niveles de las tres regionales es la vinculación, el convenio de las prácticas pre-profesionales. Somos 11 nacionalidades casi en la Amazonía, pero alrededor del país somos 15 nacionalidades con 18 pueblos. Entonces, lo que sí debería es firmarse este convenio de vinculación con los 18 pueblos y con las 15 nacionalidades en el país, además lo que es la FEINE, la FENOCIN, que son organizaciones que afro, compañeros montuvios. Entonces, quiero eso que sea más partícipe de los compañeros de las nacionalidades y pueblos en el Ecuador. Segundo tema es tema de las sedes que queríamos construir, las subsedes. Más que nada, la matriz ciertamente está en Quito y las subsedes sería lo que se había hablado, dos en la costa, tres en la parte andina y tres en la Amazonía. Entonces, la parte tres en la Amazonía y ya hemos igualmente hemos trabajado y aterritorializando dónde se podría construir las subsedes. Además de ello, tenemos un convenio firmado también que ciertamente es de este año que tenemos ya un convenio avanzado con la CTEA y la Universidad de Montaguay. Entonces, se viene construyendo también con la Comaga que es con los consorcios de los municipios de la Amazonía y Galápagos. Además de reuniones e igualmente trabajo que igual vamos a avanzar en esta cuestión. Pasa que la universidad llega al territorio. Y la tercera que les quiero mencionar es que es una preocupación que es de todos. Le había mencionado en varias reuniones a los mismos compañeros asambleístas a nivel nacional igualmente del nuevo equipo de este gobierno para que busquemos cierto es que hemos perdido un año de gestión porque eran tres años de gestión de la Comisión Gestora un año perdido si es y justo termina este 2 de agosto y ya nos queda como dos meses. Entonces, lo que sí sugiero estimados de la Comisión Gestora no sé si ustedes nos ayudan con un informe técnico donde que se pueda presentar a la nueva secretaría que está ahorita trabajando con el señor economista Luis Pachala el cual ha pedido también estas reuniones para ver si podemos pedir una prórroga para un año más a la Comisión Gestora para que pueda trabajar y pueda contribuir porque necesitamos insinuos a la universidad y no puede quedar a medias y encima intervenida por CES para no tener este tipo de problemas solicito que se haga de la manera más urgente que encamine este proceso y podamos desarrollar y insinuos nuestra universidad y el último punto que manifiesto es el tema de las cuatro carreras que ya están aprobadas uno está por aprobarse es en este tema de los estudiantes que quedaron preocupados por los cupos que fue muy limitado por los 54 si los aplaudo por esta gestión que ingresaron los compañeros y 20 están por matricularse con la esperanza de que pueda haber muchos estudiantes más yo creo que en este nuevo proceso para el segundo ciclo yo creo que tendremos muchos más estudiantes y para ello solicito que podamos llegar a más al territorio y socializar lo que es nuestra universidad de Montaguay en esto también por finalizando también agradecer a todo este equipo de trabajo que hemos hecho tanto como el equipo de la CONAE como el equipo de las tres regionales la universidad misma por su equipo que está hoy con la comisión gestora muy aplaudido este tema que nuestra universidad está viva y seguirá viviendo mientras los pueblos y las unidades existamos muchas gracias Gracias Miriam 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 ¿Estás ahí? Sí Miriam Listo Muchas gracias Miriam por la interpretación y a modo de resumen de las intervenciones también por acá nos estaba escribiendo la doctora Irma Bautista quien también felicita el avance y la gestión realizada en el proceso de institucionalización a nombre de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador y también estaba el ingeniero Ángel Tipán secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades que también está presente en este evento un saludo fraterno y voy a dar paso a Anita Taziguano también quien ha levantado la mano que ha pedido intervenir y recordarles que también quienes desean intervenir levanten la mano para poder darles en el orden que hayan levantado se dé la palabra así que Anita tienes la palabra bueno quiero saludar a todos los compañeros y compañeras que están en este proceso que están participando también pero sobre todo quiero agradecer la oportunidad de poder tomar la palabra aunque no sea totalmente para unirme a las felicitaciones yo creo que es un trabajo que está en proceso es un trabajo que está en ciernes digámoslo así la parte más fuerte digamos la institucionalización administrativa ha sido un reto que ha necesitado de muchos aportes y de hecho la CONAE ha estado ahí presente también para todo este proceso yo más bien quisiera recomendar algunas puntualizaciones de los desafíos y que eso es muy importante que no se esté pensando lo dijo el presidente de la CONAE no se esté pensando que ya se cumplió la meta no al contrario apenas empieza el camino y es un camino con bastantes bastantes limitaciones que va a poner por la estructura del estado en la que estamos y en ese sentido es importante que se tomen en cuenta los temas por ejemplo de la ampliación del acceso que si bien está partiéndose de esta idea de llamarle incluso a la misma universidad de nacionalidades pueblos indígenas afroecuatorianos y mestizos eso no lo está negando nadie nuestra universidad está abierta me parece que incluso es de más especificar eso ¿no? nuestra universidad fue pensada y creada para toda la población no solo del Ecuador no solo no solo incluso de la región sino que puede hacerse puede ser un servicio educativo diferente que puede dar a nivel mundial así es que lo que queda pendiente más bien posicionar no solo desde la imagen institucional sino desde todo el discurso y la acción que tenga la universidad es el sentido comunitario yo creo que ahí nos falta muchísimo de todo lo que han compartido con nosotros el compañero rector hace falta mucho ver cuáles en realidad son esas señales de que estamos haciendo una universidad de carácter comunitario estamos dándole mucho más peso a lo público y sabemos que lo público dentro de la estructura aunque se llame estado plurinacional dentro de la estructura tiene todas estas rutas que a la final no permiten hacer nuevas propuestas ¿no? entonces en ese sentido es muy importante que la universidad tenga un debate profundo serio y permanente sobre lo que significa lo comunitario porque esto es una universidad diferente no es una más del grupo de universidades que tenemos cualquier cantidad ¿no? sino que es una universidad diferente propone algo diferente tiene que ser diferente en ese sentido es importante saber y conocer tal vez no aquí quizá en el próximo en la próxima rendición de cuentas o rendición periódica se pueda conocer cómo van a integrarse los sabios y sabias a nivel de docencia en el mismo nivel y conocimiento y equiparamiento de lo que significa ser un PICD por ejemplo muchos compañeros y compañeras que son de reconocimiento legítimo en los territorios no han podido integrarse a este proceso porque hay una reglamentación demasiado cerrada que no permite esa integración y están compañeros que no tienen que tienen un buen rol académico pero que no tienen un conocimiento desde el territorio entonces cómo lograr tener ese equilibrio eso es un gran desafío y eso por ejemplo en la universidad anterior porque esta es una universidad de reapertura no es una nueva universidad la primera la Mauta Iguasi lo tenía bien claro eso y eso por ejemplo es el valor agregado que se debía visibilizar en este proceso actual de la Mauta Iguasi lo otro es también la necesidad y esto es algo ya al estado ecuatoriano la necesidad de que la comisión gestora vaya conformándose por representantes de pueblos de nacionalidad este no es por supuesto un sentido de exclusión o de racismo es simplemente la necesidad de tener el derecho de contar con autoridades de pueblos de nacionalidades en una universidad de pueblos de nacionalidades para poder ampliar y profundizar todos estos conocimientos y saberes que son los retos que se los quieren postular como la nueva epistemología de lo que significa educación superior en el Ecuador creo que tenemos experiencias a nivel de Colombia y otros países Chile Bolivia donde se ha postulado la epistemología y ha sido trabajada también desde esa toma de decisiones mayoritaria desde pueblos y nacionalidades en ese sentido quiero sobre todo reconocer el esfuerzo tan grande que seguramente tuvieron nuestros dos delegados de la Conalle para poder también dialogar estos saberes otros y también las postulaciones políticas teóricas que se estaban planteando para el modelo pedagógico nada está escrito en piedra todo es perspectible y mejorable y es desde el augurio que al menos desde los pueblos nacionalidades desde el trabajo que se ha hecho de la Comisión de Educación de la Conalle desde las demandas de las autoridades indígenas territoriales pedimos se tomen cuenta muchas gracias gracias Anita por este aporte recordarles que con las dos próximas intervenciones vamos a cerrar este espacio de preguntas y comentarios en tanto que los comisionados ya van a dar algunas puntualizaciones referente a las acotaciones que se han realizado en este espacio así que con ello voy a dar la palabra a Francisco Lozano quien había solicitado que se les ceda la palabra adelante Francisco buenas tardes si me escucha si se le escucha si siguen buenas tardes recibo un cordial saludo desde la Federación Provincial de los Zaraguros de Zamora Chinchipe agradecer por la invitación y también agradecer a toda la Comisión Gestora que ha hecho este gran esfuerzo también agradecer a nuestro compañero Jaime Vargas quien ha estado impulsando para que la Universidad de Amauti Guasi de una realidad y se haga una realidad en nuestra provincia de Zamora Chinchipe que este sueño lo tenemos desde la Federación Provincial para que una extensión se dé acá en la provincia de Zamora Chinchipe gracias compañero Jaime gracias a nuestros compañeros a las autoridades agradecer al compañero Ángel Ramírez al compañero Pablo al compañero Jonathan que también hemos tenido unas reuniones con el con el compañero Ángel que venimos soñando en esta extensión para nuestra provincia que tanta falta nos hace fue bien claro el compañero Jaime en decir esto no es solo para los Kichuas Zaraguros ni para los compañeros ni para los que estamos solo adentro esta universidad es pública que tanto que tanta falta nos hace a nuestra provincia que desde hace años venimos soñando que haya una universidad nuestro sueño es que por lo menos siquiera una extensión se traiga a nuestra provincia a través de la universidad Amauti Gracias Amauti Guasi Gracias compañeros y a la comisión gestora que hace todo lo posible para que esta extensión se dé en los diferentes lugares no solo en la provincia de Zamora sino en otros lugares también gracias a un compañero que ya acabo de decir se pronunció las necesidades es de todos y queremos que así mismo felicitar a nuestros compañeros compañeros autoridades quienes están luchando por esta universidad sabemos que no es fácil políticamente hay bastantes piedras que nos ponen para esos trompiezos pero nosotros como dirigentes también tenemos que apoyar y luchar juntos con estas autoridades porque nada es imposible a pensar que es duro hacer estas gestiones ya se lo han dicho al señor presidente que un año de retraso así es compañeros los gobiernos de turnos no nos no nos han oído no quieren que esta universidad se dé pero nosotros y nuestras autoridades quienes están luchando para que esta esta universidad siga hacia adelante pues nosotros también como dirigentes provinciales tenemos que estar al frente con ustedes compañeros y una vez más pedirles compañeros compañero pablo compañero ángel ramírez compañero jonathan que nos ayuden a que se dé esta extensión a zamora chinchipe gracias compañero compañero jaime por estar apoyándonos siempre he estado llamando para que nos ayuden a impulsar esta extensión para nuestra provincia un saludo más y que dios les bendigue a todos estos dirigentes quienes están luchando por esta universidad y un pedido más que nos ayuden con esta extensión para la provincia de zamora chinchipe muchas gracias mi querido presidente pablito muchas gracias un buen día a todos un saludo agradecemos agradecemos la intervención de francisco lozano en relación a la pregunta de las extensiones que también hemos recibido varias consultas a través del facebook y en los comentarios del chat también ya más adelante responderán los comisionados solo cabe precisar una indicación que las intervenciones sean puntuales puesto que hemos dado prioridad para este espacio de preguntas y comentarios para recibir y tener retroalimentación de la gestión que ha desarrollado hasta el momento la universidad intercultural amauta y huasi con eso doy paso al señor luis maldonado que también levantó la mano solicitando la palabra adelante muy buenos días con todos y todas este quiero iniciar agradeciendo por la invitación que me hizo pablo para poder participar en este evento y expresarles pues mi felicitación porque hay un buen paso importante que se ha dado en el proceso de institucionalización que es ya haber iniciado clases en una carrera específica lo que hace pues que la universidad realmente muestra ya sus inicios sólidos de institucionalización felicitaciones a al consejo a la comisión gestora y a todas las personas que han venido contribuyendo en este proceso quiero hacer simplemente una puntualización que creo que ya algunas personas lo han dicho pero me parece que es importante en la medida que pues yo estuve como conocen algunos liderando el proceso para poder este impulsar este proyecto de la universidad y por eso pues es además digamos más gratificante el hecho de haber realizado ya este proceso pero decía que quiero puntualizar lo siguiente es importante tomar en cuenta que tanto por ley ¿no es cierto? y por y por la constitución todas las universidades deben ser interculturales esta no es una característica o no debería ser una característica sólo de la Mauta Iguasi sin embargo la posibilidad de hacer efectiva esta visión intercultural tiene un vacío ¿no? y es que este se requiere de una institucionalidad como la de la universidad Mauta Iguasi para poder contribuir ¿no? a ese proceso de institucionalización perdón de interculturalización de la educación superior por eso es que el objetivo de la universidad a más obviamente de aportar en el proceso de inclusión de los pueblos y nacionalidades en el proceso de la educación superior ¿no es cierto? que hay que gestionar también con las otras universidades este tema el punto fundamental de la de la creación de esta universidad es que es una universidad ¿no? indígena que está orientado a realizar investigaciones a sistematizar su conocimiento a desarrollar ¿no es cierto? estas epistemologías diversas que tenemos con la finalidad de poder aportar ese proceso de interculturalización en esa medida no es una universidad ¿no? para los indígenas ¿no? porque eso sería excluirse es una universidad de los pueblos indígenas de las nacionalidades indígenas para aportar al mundo con sus conocimientos creo que este punto no hay que perder de vista porque lo contrario la universidad quedaría solo como una universidad más que está orientada a de manera absolutamente marginal a generar este el acceso a facilitar el acceso a la educación superior el reto central el reto fundamental está en la propuesta precisamente de poder aportar desde los pueblos indígenas sus conocimientos al conocimiento mundial entonces esto quería subrayar y decirles que me preocupa que en las observaciones yo pensaba pues que escucharía un poco en qué quedó toda esta propuesta del paradigma de Apia Yala que es el punto central de nuestra propuesta en qué quedó eso no he no he escuchado en el informe que es lo fundamental de todas maneras yo agradezco mucho la información de las actividades realizadas etcétera pero la parte central ¿no es cierto? en realidad hay un vacío ahí de todas maneras pues en este punto no solamente hay que hacer observaciones sino también hay que ver la voluntad de apoyar y quiero decirles a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Montaguase que están trabajando en la actualidad pues que cuenten conmigo en lo que yo pueda aportar también ¿no? dado que inclusive en este momento pues tengo mayor tiempo como para poder hacer reportes en este sentido entonces con esa observación muchísimas gracias a todos ustedes agradecer ahí la intervención del señor Luis Maldonado Ruiz ya va a dar respuesta a algunas de las inquietudes que nos han manifestado y previo a dar a la última persona que ha solicitado la palabra e indicar a todos y todas quienes nos han preguntado nos han comentado algunas cuestiones tanto en el facebook line que aquí tienen el correo y también tienen las diferentes redes sociales donde nos pueden dejar sus comentarios y responderemos por escrito al igual que algunas de las preguntas y consultas que nos han hecho estamos tomando nota para que las vayamos a responder a través de correo electrónico así que también les pediríamos ahí puedan dejar sus correos para que reciban la información que han solicitado o la inquietud la respuesta a la inquietud que hayan planteado nada más recordarles ahí nos encuentran como universidad amauta y guasi en las redes sociales también nuestra página web www.uaw.edu.es con eso cedo la palabra estaba el señor Germán Flores y con esto cerramos el espacio de preguntas y comentarios y que solventen luego los comisionados las inquietudes planteadas adelante sí muy buenos días reciban un cordial saludo a la comisión gestora y también a su rector Pablo Pombosa y muchas gracias por la invitación que se me ha realizado para participar en este evento de rendición de cuentas creo que poco a poco la semilla que se ha puesto desde el movimiento indígena la lucha con el tema de la educación va dando ya sus frutos y con eso lo que acabó acabaron de mencionar el inicio ya de clases en una de las carreras creo que es importante mencionar aunque ya lo habían mencionado anteriormente el tema de que todo el sistema educativo comienza a pensarse en el tema intercultural recuerden que hemos tenido nosotros un proceso de construcción de imaginario sobre la interculturalidad creo que estamos en una tercera fase que inicia con la constitución del año 2008 con la ley orgánica de educación intercultural la ley orgánica de educación superior que da luces para tener estos procesos y creo que hay que recordar que en el país tenemos 61 universidades que están en todo el territorio digamos en parte del territorio nacional y que en este primer semestre del año 2021 participaron o están asistiendo ya clases 600 o un poco alrededor de 691 mil estudiantes de estos sólo 48 mil que es o son de pueblos indígenas afroecuatorianos y montuvios y además de ese 48 mil estudiantes que únicamente el 1.7% son indígenas de ahí 2.5% afroecuatorianos 2.9% son montuvios es decir nos llegamos alrededor del 7% ¿no? de nuestra participación en la educación superior y creo que esto es lo emergente ¿no? de cómo vamos a hacer los procesos de acceso permanencia y titulación en las universidades públicas en el país a más de lo que ya tenemos ¿no es cierto? la Mauta igual así como se había mencionado creo que hay que pensar en este nuevo imaginario de que todo el sistema de educación tiene que volverse intercultural y ahí creo que los retos fundamentales es comenzar a plantearnos estos temas y como ahora mismo y en otros espacios he estado planteando creo que es urgente comenzar a pensar el tema del acceso es decir viendo estos datos estamos a la cola del acceso y también eso se debe al tema de nuestra deficiencia también en los sistemas en el sistema de educación a nivel primario básico y bachiller es decir ahí también creo que es importante comenzar a pensar de cómo estamos y cómo el salto del bachillerato a la universidad se va quedando en cierto nuestros jóvenes y creo que ahí hay que trabajar y por ello estaba planteando que es importante comenzar a pensar y demandar que sea el acceso libre al menos no sé cuatro cinco años a lo que son estas poblaciones indígenas afroecuatorianas y montubias creo que hasta comenzar a mejorar y que den atención en estos niveles previos a la educación superior para mejorar la calidad de educación de nuestros jóvenes y que tengan oportunidades de acceso a la educación superior creo que ahí podríamos aunar algunos esfuerzos entre académicos entre universidades que permitamos ver estos temas que se logre estos accesos más bien directos de los pueblos y nacionalidades como decía por un tiempo de cuatro cinco seis años ¿no es cierto? y evitarnos después estas cosas que a veces también a ratos son discriminatorios estas de acción afirmativa por ser indígena por ser pobre por ser sector rural creo que hay que evitar estos temas de las acciones afirmativas y mejor solicitar mejor calidad de educación para que tengamos mejores oportunidades y nuestros niños tengan también mejor oportunidad de estudiar en espacios de calidad y tengan también mejor oportunidad de acceso a las universidades o al sistema universitario para un título pero no es tema solo del acceso como decía hay que ver también los temas de permanencia y también de que el otro que es la titulación entonces ahí creo que es importante y también abierto a todo el trabajo y también acuerdos que se podría hacer con la universidad nacional de educación para apoyarnos mutuamente somos universidades nuevas y ahí creo que podríamos apoyarnos mutuamente para avanzar en estos procesos de trabajar por el tema del estado plurinacional y una sociedad intercultural en ese sentido nuevamente felicitarle al doctor Pablo Pombosa y a todos los comisionados es difícil el camino pero creo que se están dando pasos firmes y también que están avanzando fuerte y eso es digno de felicitarles a la comisión gestora y también muchas gracias por este espacio Listo Miriam adelante tiene la palabra Alicia Luis Maldonado Germán Flores y la palabra es que se 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 listo con eso damos paso a la a las respuestas de las inquietudes planteadas a las consultas que se han dado Para ello invitamos al doctor Pablo Pombosa, al doctor John Antón Sánchez y al doctor Ángel Ramírez, quienes van a responder recogiendo algunas de las inquietudes y consultas realizadas a las personas que nos habían presentado estos comentarios y estas preguntas. Adelante doctor, adelante doctor también John Antón y Ángel Ramírez. Bueno, primero quisiera agradecer el interés, la participación de los compañeros que se han manifestado. Agradecer al compañero Jaime por sus palabras. De igual manera al compañero Germán, gracias por su presencia y por estar acá acompañándonos. Es docente de la UNAE, al compañero Francisco, al compañero también Luis Maldonado, que nos acompaña, pues y con todas las sugerencias que nos hacen, pues realmente nos enriquece en todo este proceso. Bueno, en vista de que yo hice la parte de la presentación, les pediría a los compañeros John, el comisionado John Antón, al doctor John Antón y el doctor Ángel Ramírez, que nos apoyen en este tema de las inquietudes que nos han planteado los compañeros que hicieron las preguntas. Continúen, por favor. Buenas tardes y estimados compañeros. Agradecerles a todos por las palabras que nos han dado y también por las inquietudes que nos han planteado. Yo quisiera hablar un tema de que nos han preguntado sobre las extensiones y la creación, digamos, ya de la descentralización de la universidad. Dentro de nuestro plan estratégico de desarrollo institucional hasta el 2030 está previsto hacer básicamente nueve, nueve centros universitarios hiperculturales. Eso está planificado. Por otro lado, está hecho el estudio de oferta y demanda que prevé básicamente dónde pueden estar los tres centros universitarios, tres en la Amazonía, tres en la zona andina y tres en la costa. ¿Qué es lo que ha faltado? Básicamente es el presupuesto. Cuando nosotros iniciamos el proyecto ya de reinversión, habíamos previsto también generar en el futuro ya un proyecto que cubra los nueve centros universitarios previstos. Luego de eso no hubo el financiamiento, como ustedes pueden haber escuchado. Entonces se redujo a seis, luego dijeron, partemos a tres y finalmente no ha habido presupuesto para iniciar ese gran proceso. Dentro de la planificación de la universidad están los centros universitarios interculturales y tomando justamente, se llaman los cuyes, desde esta filosofía y de esta epistemología del paradigma de Aviyala, de los centros desconcentrados de estar junto al pueblo, del centro comunitario. Sin embargo, en estas, en estos veces la comisión gestora hemos planteado otra forma de acercarnos a las comunidades que son los centros comunitarios de aprendizaje y que eso, poco a poco, con los comisionados, hay que trabajarlo. ¿Y qué son los centros comunitarios de aprendizaje? Van a ser centros que van a estar cerca y cercanos o dentro de los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas y para ello se va a celebrar convenios entre la universidad y las organizaciones y también o con las organizaciones no gubernamentales o actores sociales, gobiernos autónomos descentralizados que permitan que el acceso al internet, bibliotecas, etcétera, y que eso sea propiedad de las comunidades, de los actores sociales, etcétera, y lo que hace la universidad es brindar la oferta educativa a través de las carreras. Entonces, esas son las estrategias que ya están en marcha y en camino y que en los próximos meses los comisionados tendrán que ir ya potencializando eso. Eso podría comentarles con relación a la creación de los centros universitarios e interculturales. El otro tema que es importante también señalar sobre el trabajo que hemos trabajado en el paradigma de Aviala, el estatuto contiene dentro de su propia esencia el trabajo que sería el Consejo de Sabios que está dentro del nivel directivo de la universidad. Y ahorita estamos justamente trabajando en el Consejo Consultivo que esto, de acuerdo a la ley de, digamos, a la reforma de la ley, se logró el año pasado en el artículo 26 para que se conforme el Consejo Consultivo en donde estén representados las nacionalidades y pueblos indígenas dentro de la universidad. En eso estamos ya trabajando los comisionados, ya hemos aprobado en primera y segunda instancia el Consejo Consultivo y tenemos el Consejo Consultivo y el Consejo de Sabios. Con relación a la participación de los sabios, vamos a utilizar el artículo 34 de la ley, donde permite que personas con gran trayectoria de esta sabiduría puedan ser docentes. Y por otro lado, se ha planteado también ya un reglamento que eso tocará ya aprobarlo en los próximos comisionados para que pueda ya eso elevarse al CES y no ser solamente una propuesta para la universidad, sino para todo el sistema universitario del país. Eso comentarles. Por otro lado, dentro de la filosofía del paradigma de Avellala, nosotros hemos tomado no lo que se llaman facultades, sino los centros de saber. Y hemos empezado con este saber yacha inmuna, y básicamente que es el de lengua y cultura. Luego vendrán los otros centros de saber, los cuatro centros de saber, y en el centro está el suma causa. En el suma causa y nosotros pensamos, como la ley nos prevé a los cinco años, concentrarnos en los posgrados, que se llamaría, y donde estén participando ya los sabios, las sabias, dentro de la filosofía para formar a los docentes o los que van a optar por estos posgrados. Entonces, para comentarles cómo hemos ido organizando, organizando también desde el paradigma de Avellala, que era una consulta que decía el doctor Luchito. Y lo hicimos, tal vez se lo ve externamente así, sin embargo, la esencia está detrás, está el cuadrante del saber, y está la chacana, que yo digo apachita, desde los pueblos paltas, y está condensado ahí. Y ahí está representado los cuatro centros de saber y en el centro del suma causa, y así está organizada la universidad. En lugar de facultad están los centros de saber. Y dentro de lo que sería ya la desconcentración de la vida universitaria, tenemos ahí ya los centros secretarios interculturales y los centros comunitarios de aprendizaje. ¿Sí? Y dentro de la vida ya institucional, está el Consejo de Sabios, y en estos momentos, bueno, hemos aprobado ya la función del concepto consultivo para que se inserte dentro del estatuto y aspiramos también que se pueda aprobar en los próximos días ya el reglamento del Consejo Consultivo. De tal manera que de darle ya esa figura de participación de esta figura comunitaria, porque desde la parte pública, las leyes son las que más están, básicamente están elaboradas para que se pueda responder al carácter público. Sin embargo, lo comunitario lo hemos ido construyendo desde el Parávima de Villala, y ahí sí agradecemos a la Comisión de Educación de la CONAE, que ha trabajado en eso, y eso ya lo hemos descendido al estatuto, a los diseños, etcétera, y estamos trabajando en eso. ¿Qué más decirles? Los desafíos de aquí en adelante, toca, como ya ha explicado el doctor Pablo, nuestro rector, de aquí a dos meses venece la comisión gestora, y si no hay un cambio en la ley, ya toca la intervención. Esa es una cuestión legal en sí, pero toca prepararse para eso, o desde la asamblea trabajar en la ampliación de la comisión gestora, que eso será ya estrategias que hay que trabajar. Entonces, para decirles, el trabajo está implementado y toca ahora sí desarrollar, desconcentrarlo ya en los territorios. Otra característica que hemos tomado también en esta desconcentración es la modalidad de educación, que es la modalidad semipresencial con apoyo virtual. Es decir, estar en los territorios a través del uso de las tecnologías, y los centros comunitarios de aprendizaje lo que van a hacer es facilitar justamente ese acceso a través de las tecnologías para que los alumnos que no tengan acceso a eso puedan tenerlo en sus territorios. Estamos también con esto. Debido a la pandemia, seguimos en esta modalidad virtual, pero la universidad es semipresencial con apoyo virtual. Comentarles esto para que vean. Entonces, dentro de las características que tiene la universidad, para que ustedes puedan ver, es una universidad intercultural basado en el paradigma de Avila Yala, es una universidad comunitaria que estamos creando los consejos, una universidad desconcentrada con los centros comunitarios interculturales, los centros comunitarios de aprendizaje, y con los convenios de vinculación con las organizaciones. Y como dice el compañero Nelson, vamos a avanzar en la firma de otros convenios para llegar justamente a los territorios. Y ahí estará ligado lo que se dice la vinculación para trabajar con los planes de vida de nuestras organizaciones y también trabajar con la investigación de los saberes. Y otra cosa característica de la universidad es el carácter multilingüe. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando ya, de hecho el diseño curricular, una de las partes del diseño curricular es justamente nuestras lenguas originarias que tienen que aprender los estudiantes, aprenderán también muy bien a escribir el castellano y por supuesto también una lengua extranjera. Entonces, para que ven. Y la participación comunitaria, como decíamos, está en este centro, que sería el Consejo de Sabios, que eso está aprobado dentro del estatuto, y está el Consejo Consultivo que lo hemos aprobado, digamos, ya para que se inserte dentro de la estructura universitaria, lo hemos aprobado estos días. Entonces, comentarles también estas cosas, el informe ha sido del 2020, pero también les comentamos estos avances que hemos tenido en 2021. ¿Qué es lo que pedimos a todos? Es justamente que nos apoyen en esa implementación desde el paradigma de Avialala y por otro lado, la búsqueda de presupuesto. Yo creo que eso es importante. Como ustedes pueden ver, el presupuesto de 700 mil comparado con otras universidades es muy poco. Y ahí sí, les invitamos a hacer una minga para que podamos conseguir el financiamiento necesario y desconcentrar y descentralizar nuestra universidad hacia los territorios. Ahora lo hemos desconcentrado a través de las tecnologías, pero tenemos que ir haciendo poco a poco ya visible la universidad en los territorios. agradecerles a todos y todas por sus palabras de aliento, sus recomendaciones también, y también el compromiso de ustedes sumarse a este proyecto, que es un proyecto comunitario de nuestros pueblos, de nuestra organización, la CONAIE. Agradecemos a la CEMECID y a todos quienes han colaborado en la construcción de este sueño que estamos ya arrancando y que tiene, digamos, y como yo sé decir, esa plantita hay que regarla, hay que podarla, hay que alimentarla, hay que conversarla y hay que cuidarla. De mi parte, agradecerles a todos y todas por toda su sabiduría que nos dan para poder recorrer este gran camino de la Paiñán, de la Mautañán, para construir nuevos días para nuestra sociedad, para nuestro estado intercultural y turinación. Muchas gracias a todos y todas. Gracias ahí al aporte que nos brindaba el doctor Ángel Ramírez, comisionado interno, invitados también al doctor John Antón ya para la parte final del evento a que pueda complementar información respecto a las consultas, comentarios y preguntas que nos han brindado los participantes a este evento de rendición de cuentas. Adelante, doctor John Antón, tiene la palabra. Gracias, Alejandro. Creo que el comisionado Ángel Ramírez ha dado respuesta a la mayoría. Diría que todas las inquietudes que se han presentado y solamente quiero aprovechar estos dos minutos para decir los pasos siguientes. Los pasos siguientes en este momento estamos concentrados en la transición gubernamental. Ya hay nuevas autoridades en la Cenecit. No sabemos cuáles son sus todavía no conocemos cuáles son sus lineamientos de política pública de educación superior, pero también hay otro escenario que es la asamblea. Nosotros con Cenecit a principios de año incluimos un proyecto de ley para solventar esta situación que hay de la comisión gestora. El proyecto de ley ha sido aprobado por el CAL y está en la Comisión de Educación para pasar a primer debate y luego eso tendría su trámite. Nosotros creemos que hay una coyuntura positiva frente a las fuerzas que hay en el Congreso, en la Asamblea, pero los tiempos quizás no nos vayan a alcanzar. y decirles que el escenario de una intervención por parte del CES es un escenario bastante complejo porque por un lado se termina la intervención digamos o la participación institucionalmente establecida por la ley de la CONAE porque es que la ley dice que la CONAE y la Cenecit son los dos actores digamos patrocinadores de la universidad y por eso en la comisión gestora hay dos representantes de la CONAE debería haber representantes de los demás pueblos y nacionalidades pero esto no está definido por la ley entonces nosotros creemos de que si se va a dar una reforma a la ley a la LOES debería incluirse una reforma integral para la universidad porque hay unos vacíos legales uno la ley tiene que determinar si es comunitaria cómo la universidad va a desarrollar sus órganos de gobierno porque si es comunitaria intercultural no podría desarrollar sus órganos de gobierno como lo hacen las demás universidades por eso es que nosotros hablamos de la prevalencia de la colonialidad del poder cuando le hacemos una propuesta al CES y a la Cenecit sobre estos modelos de institucionalidad comunitaria intercultural lo primero que se nos dice hay unas limitaciones legales entonces creemos de que si va a haber una reforma la LOES allí hay que precisar cómo se construye esta universidad desde el punto de vista comunitario e intercultural cómo debería ser su integración cómo deberían crearse sus autoridades qué requisitos debería tener o cumplir para la evaluación de la calidad de la educación y otros elementos que en este momento están en el papel pero que no están en la norma el segundo paso importantísimo que tenemos que dar es el tema del presupuesto con 700 mil dólares no se puede hacer una universidad sin presupuesto no hay política pública no sabemos cuál vaya a ser el interés de este gobierno que entra que está instalándose en financiamiento a la educación superior nuestra expectativa es que haya un financiamiento de la educación superior nuestro proyecto de inversión del año pasado estaba alrededor de los 3.5 millones de dólares para comenzar pero realmente nosotros necesitamos un financiamiento fuerte para que esta universidad pueda avanzar ya Chay y Kiang la universidad de las artes y la universidad de educación tuvieron presupuestos muy robustos en su tiempo y por eso esas universidades en este momento están fortalecidas nosotros empezamos casi que con limosnas entonces ahí es donde uno empieza a entender las lógicas de la construcción del estado plurinacional en medio de un gobierno de carácter liberal y yo siempre he planteado siempre y cuando haya una democracia liberal no será posible dar paso al estado plurinacional porque la democracia liberal pone sus trabas pone sus reglas pone sus elementos que no son compatibles con la democracia comunitaria entonces ahí estamos hablando de un debate sobre cómo pensamos el estado y cómo pensamos la institucionalidad pública y creo que hay una coyuntura favorable en el congreso con fuerzas políticas que tienden a pensar el estado plurinacional y esperaríamos que esas fuerzas políticas se hagan sentir y bueno yo creo que eso es todo los desafíos importantes aprovechar para decirles que esperamos que nosotros antes de terminar nuestro mandato bueno somos de libre remoción y nombramiento no sabemos si hasta ahora vamos a permanecer los dos meses que nos quedan pero nuestra aspiración es dejar instalado el consejo consultivo el consejo consultivo estará compuesto por delegados de las nacionalidades y pueblos indígenas del pueblo afroecuatoriano del pueblo montuvio estamos proponiendo que hayan delegados de las mujeres indígenas afroecuatorianas y montuvias de los jóvenes afroecuatorianos montuvios e indígenas jóvenes estudiantes y de los sabios afroecuatorianos montuvios e indígenas además que este consejo tenga invitados especiales que son personalidades que les interesa este tema creemos que el consejo consultivo en este momento es la vía más rápida para lograr que el modelo de gestión intercultural y comunitaria se vaya consolidando en la universidad la palabra está suelta compañero y muchas gracias listo agradecemos ahí las intervenciones de los comisionados que han dado respuesta a las inquietudes que se han presentado de los participantes tanto en la sala de Zoom como a través de el Facebook Live con esto reiterar el agradecimiento a todos y todas quienes hoy se tomaron el tiempo para seguir este evento esta deliberación pública del informe de rendición de cuentas de la universidad intercultural Amauta Iguasi del periodo 2020 agradecer a todas las instituciones a los representantes de las instituciones públicas que han estado presentes en esta sala a los delegados de las organizaciones sociales de las nacionalidades de los pueblos indígenas pueblo afroecuatoriano así como al personal administrativo y académico de la universidad al igual que a los estudiantes que nos han estado acompañando también esta mañana con eso nada más finalizar este evento enviarles un fuerte abrazo y gracias por habernos acompañado muchas gracias 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 a vosotros a mi lunas 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 a mi lunas